La distancia solo 1.100 metros, se dio a la partida en la séptima carrera. Está teniendo retraso Bárbara Queen, se quedó en el último lugar, pero Rup rápidamente busca la carrera y deja Surya en el último. Por la parte interior, en velocidad de Queen Siul, está número 2, viene a la lucha. Odramar se coloca bien por fuera en el segundo. Triana viene para el tercero, Brahmaestra corre por dentro en el cuarto lugar. Luego corre Sheikra, luego Barbirelis, posteriormente está corriendo. La lleva Texan Business, Bárbara Queen trata de recuperarse, pero está bastante lejos. Y mientras que Surya anda muy lejos en el último lugar, el primer parcial es de 24 segundos con un quinto. Odramar por la parte exterior contra la puntera, la lleva de Queen Siul. Mientras que Triana está en el tercero, Brahmaestra corre en el cuarto. Sheikra corre en el quinto lugar. Cuando se aproximan ya las últimas curvas, van a entrar a la recta final de Queen Siul por dentro. Odramar por la parte exterior contra la puntera. Odramar trata de dominar la carrera y Triana también trae buen avance por la parte más externa. Triana trae acción y Texan Business que busca ahora por la parte interior. Texan Business trata de avanzar. Triana por el centro también. La llegó Odramar estrecha las posiciones. La número dos trata de defenderse en punta de Queen Siul. De Queen Siul está dominando. Triana insiste por fuera. Aquí está la llegada. Y ganó por dentro de Queen Siul. En el segundo Triana. En el tercero Texan Business. Luego Odramar. Posteriormente Bárbara Queen. Luego la llegó a Sheikra. Más atrás obra maestra con Valvirel y Cisuria que arribó en el último lugar.